Ausente por varios días para las cámaras, Pedro Chávarri reapareció nada menos que en el Congreso de la República, rodeado de todo un séquito de seguridad. Fue recibido por Daniel Salaverri frente a quien dijo allanarse a todas las investigaciones en el legislativo. Me preocupa y me quita espacio, porque ese espacio lo debo dedicar a trabajar por el Ministerio Público y tengo que estar constantemente expresando mi punto de vista en estas antojadizas denuncias que se están presentando. Además de minimizar las denuncias en su contra, Chávarri justificó haber mentido sobre una reunión con periodistas. Es una mentira donde no escondemos ningún ilícito penal, es una versión que no perjudica a nadie, es una versión únicamente que lo que se quería era mantener ajena, no solamente a los periodistas, sino también ajenas a la institución. Pese al pedido, incluso del presidente Martín Vizcarra, Chávarri dijo que no renunciará. Si yo tuviera motivos para renunciar, lo haría. Gracias. Salaverri negó que recibir al fiscal de la nación, según aval, a su cuestionada elección. He recibido la visita del presidente del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y ahora del fiscal de la nación como un acto protocolar. Ya explicó que se allanan las investigaciones y esperemos todos los peruanos que estos temas puedan aclararse. Sin embargo, la invitación de Salaverri al polémico funcionario no cayó nada bien en diversas bancadas. Y es que, además de la defensa del fujimurismo a Chávarri, este será investigado en el Congreso, única instancia que podría aprobar su remoción.